Sabemos que los lunes no son fáciles de llevar, pero no te preocupes, aquí llega Game News una vez más para animar tu día con las noticias más relevantes de tus juegos favoritos. Comenzamos las Game News con nuevas noticias sobre el esperador remake de Metroid II Return of Samus para Nintendo 3DS. La desarrolladora ha dejado ver a nuestra heroína en acción en esta nueva entrega, mostrando sus nuevas habilidades y herramientas en combate. Entre sus nuevas armas podremos encontrar la nueva munición de rayo o hielo, muy útiles para acabar con los enemigos. Además, Samus también podrá usar la munición como un enganche para sortear las distintas plataformas y avanzar sorteando los peligros. ¿Preparados para adentrarse en el planeta SR388? Continuamos con noticias de Uncharted 4. Aunque nos encantó esta última entrega que termina las aventuras de Nathan Drake, hoy se ha filtrado cómo iba a ser el guión original de este título. Al parecer, su guionista principal, Amy Hennig, tenía pensado un rumbo totalmente diferente para la historia. En su guión se presentaría al hermano de Drake como el villano principal de la aventura. Eso no es todo, puesto que sería nuestro héroe el que descubriese la identidad de Sam durante su viaje, provocando así su unión para enfrentarse finalmente contra el antagonista real, un ladrón llamado Rafe, que estuvo en prisión con Sam. A pesar de que ya han pasado unos cuantos meses desde el estreno de la consola de Nintendo Switch, continúa la polémica sobre sus reservas. Reggie Phil Seime, el presidente de Nintendo América, ha declarado que si la demanda de la consola es tan alta, es posible que estas navidades no haya suficiente stock para los consumidores. El problema reside en la dificultad que tiene la compañía para obtener ciertos componentes de la máquina. Sin embargo, Nintendo Switch no es la única consola que más demandan los jugadores. El lanzamiento de Super NES Classic Mini sigue teniendo una alta demanda. Ante esto, el director también ha declarado que lanzarán más unidades y advierte a los jugadores que no adquieran la consola en otras plataformas a precios que superen los 80 dólares. Terminamos el Game News de hoy con las declaraciones de Hajime Tabata, el director de Final Fantasy XV. Hace unas semanas, el mismo director dejaba caer la posibilidad de que su último Final Fantasy llegase a la consola de Nintendo Switch. Sin embargo, hoy he declarado que estas afirmaciones que realizó días atrás no eran más que una respuesta de broma. A pesar de que no descarta traer algún proyecto nuevo a esta consola, por el momento no entra entre sus planes. Los jugadores de Nintendo Switch tendrán que esperar a que la desarrolladora Square Enix tome la iniciativa y traiga uno de sus títulos a la consola portátil. Y hasta aquí las Game News de hoy. No olvidéis suscribiros, darle like y comentar para más vídeos como estos. Nosotros nos vamos, pero volveremos con más y nuevas noticias del mundo de los videojuegos. ¡Hasta mañana! Gracias. 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 Gracias.